hola bienvenidos a la clase 2 del curso de introducción al patchwork hoy os quiero explicar qué es un quilt quiero que entendáis la diferencia que hay entre el patchwork y el quilt a ver yo ya sé que en el patchwork en este tipo de arte hay muchas palabrejas raras que vienen traducidos que vienen sin traducir de la lengua inglesa vale lo que quiero es que entendáis un poquito a qué a qué nos referimos cuando hablamos de patchwork cuando hablamos de quilt quilting quilter etcétera vale vamos a empezar por tanto por la traducción la traducción de la palabra quilt llevada a castellano vendría a ser como colcha vale esa sería la traducción literal de un quilt ahora bien qué es un quilt pues un quilt es un conjunto de tres capas de tejido unidas entre sí generalmente son tres y se consiste en un top un relleno o guata y como última parte una trasera o un forro vale estas tres capas quedan unidas entre sí mediante unas técnicas de acolchado y el resultado es a lo que le denominamos quilt la capa superior o el top es lo que suele ser el resultado de un trabajo de patchwork mediante las distintas técnicas y bloques que vamos a ir viendo a lo largo de los cursos la unión de las tres capas se puede practicar de distintas maneras pero sea como sea en el momento que estás uniendo mediante una costura a las tres capas estás acolchando estás practicando quilting así os dejo una imagen del boceto que tenemos del sampler quilt de iniciación que ya está realizado en abierto en el canal de youtube os lo he querido traer también al club porque al ser un sampler de iniciación practicamos en él técnicas que empiezan bastante básicas y que van complicándose un poquito más a lo largo del proyecto y que creo que os puede resultar de interés vale aquí en este mismo boceto podéis ver como por la parte de la derecha he querido como señalar las tres capas que componen un quilt la amarilla que hay por detrás así como no sé qué es eso como pavos reales o algo así sería la trasera la capa intermedia que se ve en color blanco sería la guata y lo que es el diseño del sampler es el top una vez que quedan unidas las tres capas el siguiente proceso sería el del acolchado o quilting para terminar el proyecto como un punto final habría que hacer una colocación de un bies decorativo y el proyecto estaría terminado insisto en recalcar que el acolchado es la costura que mantiene unidas las tres capas y esto es una técnica en sí misma que se denomina quilting el quilting en sí mismo ya es una técnica y además está considerado como un arte independiente porque un buen acolchado puede embellecer tu quilt y hacer además que sea único e irrepetible hay varias formas de realizar quilting desde casa tanto a mano como máquina pero esto ya lo iremos viendo en los próximos cursos que se irán habilitando en el club ya sabemos lo que es un quilt ya sabemos lo que es el quilting y entonces el quilter quién es pues quilter es aquella persona que practica quilting como patchwork también para por sí ya sabemos que la diferencia es notable patchwork digamos que es el arte de crear una obra uniendo los retales y quilting es la parte de unión de las tres capas hasta formar una colcha no existe una traducción o un gentilicio no sé cómo se llama de la palabra patchwork no existe el patchwork o la patchworkadora vale entonces a la persona que practica patchwork como la persona que practica el quilting se les denomina quilter a lo largo de las lecciones de los cursos del club vamos a ver los distintos tipos de acolchados que se pueden realizar sobre todo haremos hincapié en los que se pueden realizar desde casa vale desde el acolchado a mano al acolchado en máquina doméstica tanto con utensilios de la propia máquina de coser como en la opción de free motion o acolchado libre pero esto ya lo iremos viendo en los próximos cursos adicionalmente que sepas que también existen profesionales del acolchado que con una máquina especial de brazo largo realizan los termina las terminaciones del acolchado del proyecto que tú quieras ojalá algún día puedo traeros algún al canal porque de verdad que me encantaría enseñaros lo porque a mí me apasiona ver funcionar las máquinas de brazo largo y bueno pues yo creo que que con la lección de hoy ya nos vamos sabiendo y entendiendo muy bien lo que es un quilt y la diferencia entre patchwork y quilting recuerda dejarme cualquier duda sugerencia o comentario que tengas respecto a esta clase en los comentarios vale si prefieres hacerlo de una forma un poquito más más privada vete a la sección de contacto y me mandas un mensaje y entonces yo recopilaré todas esas consultas para poder responderlas en la clase abierta o incluso generar nuevos cursos para darle una respuesta un poquito más elaborada y demás vale y bueno hasta aquí la clase de hoy sigue a la siguiente que seguimos con el curso hasta ahora